La noticia del avión iraní, que no está más en los medios, ayer no apareció en la nación más. Realmente estoy preocupado, no sé, me preocupa muchísimo. No entran y salen de la agenda los temas, ¿no? Impresionante. Yo me acuerdo cuando, hacía poco que estaba en la tele, estaba en un noticiero en América, en América de Aire, y todos los días había dos o tres casos de policía, de muerte, unas cosas oprobiosas, qué sé yo. Entonces yo miraba la cablera y decía, bueno, ¿cuántos hubo? Y hubo 21 hoy, pasábamos 3. Otro día pasaban 7 casos. ¿Cuántos hubo? 7. Otra cosa, y al mes no pasaban ninguno. Pasaban las... Che, qué bueno, no mataron a más nadie. A ver la cablera, mataron a 30. O sea, el noticiero decidía cuándo quería, ¿entendés? Impulsar ese tema o cuándo sacarlo de la agenda. Y después estaba con un colega de policiales, una vez sentado hoy en el mostrador, hasta el conductor, yo hacía política, el de policiales, y me dice, no, mataron a un pibe, hace unos años, en Lanús, qué sé yo, es la verdad, terrible, unos hijos de puta. Bueno, al aire, sale al aire el tipo y dice, mataron a un pibe en Quilmes, qué sé yo. Y yo tiré el tape y le digo, ¿no me dijiste que era en Lanús? No, tenemos pauta en Lanús, dice. ¡No! Lo pasó a Quilmes. ¡No! ¡Guau! La gente no tiene idea de lo que es la tele. A veces se pone el barrio para que no se sepa el municipio. ¡Claro, exactamente! Vos ponés talar y no sé cuánta gente sabe que es tigre. No saben que es tigre. ¿No? ¡Claro! ¿Quién es el intendente de Lugano? Preguntó alguien obliga, ¿no? ¡Qué impresionante! Discúlpeme, Cristian. No, nobleza obliga. Se ve que quien está escuchando la radio de Infobay agregó la cita al destape. ¡Bien! Muy bien, muy bien. La verdad, nunca dejan de citar, siempre lo hacen. Sí, la verdad que sí. En el quinto párrafo, pero la cita está... Bueno, ¿qué querés? Que lo pongan en el título. No, la nación en el segundo párrafo y Clarín en el tercero. Así que muchas gracias. Mirá cómo se mide el aceite, Cristian. Sí, sí, sí. Los estamos mirando. Quiero decir que para hoy, en Las Perlas, tenemos la visita del presidente de Milagro Sala cubierta de la mejor, de la peor manera posible. Meor es mejor y peor al mismo tiempo. Está en la media. ¡Me encanta! De la mejor manera posible. Como solo la nación más lo puede hacer. Me das una palabra, Cris. La mejor manera posible. La mejor. Porque le dan mucho tiempo, pero dicen cualquier cosa. Es impresionante. Quiero que escuchen este pase entre el Dr. Zink, el señor Eduardo Feynman y Paulino Rodríguez, donde intentan inventar una conspiración por la cual Milagro Sala no estaba conectada al suero que se veía en la imagen. No, no, no. Es impresionante. Mostrá la foto. ¿Podemos ver la imagen, la foto? A mí me quedan algunas dudas y por ahí lo podemos ver con el Dr. Zink. Vos que conocés lo que es una terapia intermedia. El suero que está ahí. ¿Se lo sacaron para la foto? ¿Cómo es? No lo tiene. No está conectada a nada. ¿Se lo sacaron para la foto o pusieron el suero ese al costado para la foto? Ambas cosas son posibles. Colgaron ahí los halles de suero como para hacer ver que algo hacían, pero la señora no tiene ninguna vía colocada. Yo conozco... Ahí cuando se ve, perdón, cuando se ve la imagen. A ver, procede la imagen porque por las dudas... No, no, no está conectada, sino el presidente no podría estar de ese lado. Claro. Debería estar del otro lado. Si el suero está ahí. Si el suero está en la derecha... Hay algo que tiene acá, en el brazo derecho, en la muñeca, por eso quiero... Entonces, por eso, lo desconectaron, le desconectaron el suero para que pueda... No, eso no es cierto. ...hablar con el presidente. ¿Cómo era la cosa? Un poquito más atrás la imagen van a ver que algo tiene... Porque no llegué a ver al pasar. Ahí a ver. Fíjense, ahí está, ¿ve? ¿Qué es eso que tiene ahí? No sé qué está en el suero. ¿Qué es eso? No sé. Se ve que Paulino no entendió el código que estaban armando, porque se veía claramente que tenía una vía. ¿Qué era? Era claro. No, no. Le estaban pasando el bar, ¿no? Está claro. Lo veía a Feynman agarrado del monitor, como decía, a ver, retrocedeme un poquito más. Bueno, pero le arruinó la fe. Eso no se hace. Lo de Paulino, la verdad, no se hace. Y aparte le dice... Eso mal compañero, ¿no? Qué barba. Eso que está ahí, no sé, no sé de qué estás hablando. Está hablando de la vía que tenía puesta. Ya la otra vez lo mismo, cuando Macri había mandado los mensajes por WhatsApp y los leían textuales, y Paulino le llevaba la contra, decía, bueno, pero tampoco, ¿viste? Próximamente, Paulino, en el destape. ¿Qué es Paulino? ¿Qué está haciendo, Paulino? Es más serio, Paulino, en serio. Sí, igual, y se nota mucho la diferencia, ¿eh? Porque parece mentira, pero ves a los otros tirando fruta mal, y él dentro de todo. Bueno, pero además, Roberto, vos recordarás que cuando lo echaron a Víctor Hugo de Continental, fue Paulino el que lo invitó al estudio a anunciar que le habían despedido. Claro. Claro, que lo dejó hacer su... Sí, lo dejó, sí. El famoso... ¿Qué era lo que ocurría antes? El periodista era de derecha, bueno, es de derecha, pero tenía código como cualquier periodista. Después hubo algunos que se desbandaron. Paulino siempre fue un tipo de código, ¿cierto? Lo de Corea del Centro, parece que no tenía muchos códigos. No, no. Es que el centro no existe. Como si no hubiese sido poco... El centro son los padres. Como si no hubiera sido poco lo de la vía de suero, y el suero que estaba ahí, que claramente estaba funcionando y Milagro lo tenía, fueron por algo más, que es que el presidente no tenía barbijo. Esperá, y además está sin barbijo. Hay una foto, porque ahí solamente se ve el presidente, pero hay como cuatro personas ahí adentro. Ninguno tiene un barbijo, viejo. En un hospital donde sí se supone que vos tenés que tener barbijo. Todo el mundo. Pero, 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 pero escúchame, estás visitando a alguien muy enfermo en terapia intermedia, ¿no? Sí, 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 no. Es una apreciación muy válida. Dos detalles que se me habían escapado. No, toman de idiotas. Uno es cierto y otro no. De idiotas. A mí me gustó que cuando había un policía adentro de Milagro no les importó si tenía barbijo. Eso, las cuestiones de asepsia ahí, no, estaba el policía en la habitación, pero no, no pasaba nada. Los policías no contagian. Exacto. Ah, qué bonito. Te voy a decir algo, querido. El arma estaba enfundada. Así que no había ningún peligro. Es el barbijo del arma. El oso estaba amastrado. Y hay que ser bueno con los buenos y malo con los malos. Como Chuck Norris. Como Charles Bronson. Para terminar esto, ahora en un ratito vamos a escuchar una parte del análisis. La verdad que hicieron una investigación a fondo. No, exhaustiva. Pero pará. Ya sabemos que el suero no estaba conectado y que Alberto no tenía barbijo. Eso ya hicieron una investigación. Lo que no sabíamos es que Milagro Sala tenía centros de tortura en Jujuy. ¿Vos lo sabías, Roberto, eso? No. Uf, si me habrá torturado. Bueno, ah, bueno. Entonces acabas de poder dar testimonio como hizo Luisito Majul, que después parece que retrocedió un poquito en chancleta con la palabra. No sé, pero están diciendo que Milagro Sala tenía centros de tortura en Jujuy. Una cosa, como una de las cosas, que tenía como dos centros de, no me animo a decir la palabra tortura, pero dos centros de agresiones claras. Uno se llamaba el psicólogo y otro el teatro. Pero unos minutos antes. Se los llevaba, en algún caso, se los llevaban inclusive adentro de los patrulleros, se los llevaban al psicólogo o al teatro. El teatro era otro lugar que era una especie... Gabriel. Ahí se quedó congelada la imagen. Bueno, pero el teatro de Trollover, que era una especie de centro de tortura privado de Milagro Sala, ¿no? Sí, 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 claro. ¡Milagro re privado! No me animo a decir la palabra tortura. Bueno, pero el teatro de Trollover, que era una especie de centro de tortura. Ahí está. Centro de tortura. Se animó. Se animó. Sí, se animó. Así que felicitaciones, Luis. Centro de tortura privado de Milagro Sala, hablando con Gabriel Levina, que después dijo cosas como que Milagro Sala le pegaba a la gente con fierros y después, con la cara ensangrentada de la gente marcaba las paredes de los... Es muy conocido. Son una especie de pinturas rupestres, pero he hecho con género. Con caras de género. Y lo bueno, lo bueno para... Son Netflix. Son Netflix. Directamente. Directamente. Y hablando de Netflix, y hablando de absoluta ficción, para la gente que está del otro lado, escuchando Navarro 2023, esta perla del único, el analista del momento, Nelson Castro, que hemos descubierto, Roberto, que viste que el zócalo aparece en análisis de Nelson, ¿no? Sí. Pero no es que se desarrolla su columna que es el análisis de Nelson. Cada vez que él habla de cualquier cosa, ponen ese zócalo. O sea, Nelson emite una palabra, el zócalo se modifica al instante y aparece el análisis de Nelson. ¿Qué es? Categorizar a tus columnistas. Claro. Lo jerarquiza, ¿no? Ahora, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que Nelson ayer no dijo que Cristina era mala. ¡No! No se sentía mal. O sea, que hizo un análisis que va por otro lado. La mala es que mandó una fruta, pero fuerte. Escucha. Un dato técnico que Lucía lo conoce muy bien, es muy importante para marcarlo, lo cual agrava esto que vos decís del descontexto. La justicia... Eugenia es fundamentalmente por el peronismo, ¿eh? Sí. Morales no pudo... Es decir, no es que fuera la Corte Supremo, el Tribunal Supremo de Morales. Es la justicia que dejó Ferdin y dejó el justicialismo, ¿eh? Para que nos demos cuenta de esto, ¿no? Ah, pero claro. Está mintiendo, pero descaradamente. Descaradamente, se modificó la Corte. El 15 de diciembre del 2015, Fer. El 15 de diciembre del 2015, por una ley, modificó el número de cortesanos de 5 a 9 y metió a los de él. Roberto, Roberto, nos toman por boludo. A mí, a mí, no me parece bien que no lo dejes desarrollar su fake. Tranquilo. No te metas con el laburo de los demás, es feo. Perdón. No, pero parece que en el teatro de torturas estaba Juan Acosta, que hacía showway. Perdón, Roberto, solidaridad con el colega. Además, que la Corte fue conformada con anterioridad a Gerardo Manoel, lo sabemos todos. Sí. Ah, sí. ¿No leíste en 1984, vos? No, yo lo que hice fue ir a leer el artículo 1, que sustituyó el artículo 43 de la ley 4055 de la justicia de Jujuy, por donde... Y los mismos diputados radicales que votaron en la ampliación, después asumieron como jueces de la Corte. Claro, entre ellos el que asumió como presidente del tribunal, que fue el que dijo que Gerardo Morales la tenía presa arbitrariamente a Mirai Rosana. Pero me parece que tendría que haber... No, Morales no había asumido para todo esto. Se dice que la Corte no estaba maestrada igual, ¿eh? No, claro, que no estaba maestrado. Nelson no sabía para mí, si lo sabía lo hubiese dicho. Puede ser, puede ser. Hay que... Tiene que consultar una nueva fuente, me parece en algún tipo de zoológico. No me gusta que seas así con Nelson. Perdón, perdón Robert, no va a volver a pasar. Mañana vuelvo con el análisis habitual de Nelson, que es que Cristina es... Cristina es... Madre. 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 Madre.